Sopopulario Sopopulario Soponarse para que se le venden los sueños al cielo Verán que si se muere Pero si no quieren cambiar no se dan cuenta que el sonido es que vivimos en paz. Juntos hermanos reunidos salen a batalla. Pero cuantos van a lograr verificación en cuerpo y alma Love and Unity Is my liberty Love and Unity Is my liberty Is my liberty Silent Love and Unity It's my liberty, love and unity It's my liberty, love and unity It's my liberty In combination, presentando la celeta Este sonido que tu mente conecta Esta es la vibra que da vida al planeta Y la solución será la unification Con gota medalla popular y una inconexión Esta es la música con buena vibra Esta es Colombia para toda la nación Un rey y un simón junto a la destrozón Bendito señor Que por siempre Bendice mi vida y a mi camino Gracias y a las brazos por la bendición del amor Ayer vas a parar mi Dios y Señor Todos somos una familia Todos juntos en unity Igual la injusticia hay que construir Y al mirar por la ventana es un gran dolor Y dentro de mis pechos me quemo un fiel de ardor Por tanto da bruce alitín Nang maldante tu al asistín Nang tu mandalito a decriminalité Love and unity is my liberty Love and unity is my liberty Love and unity is my liberty Silent Barba mazala Love and unity is my liberty Love and unity is my liberty Love and unity is my liberty Bye and unity is my liberty Gracias.